Hola, ¿qué hace? ¿Grabando video o qué hace? Sí, pero estoy una vez más aquí en el canal del Destroyer, yeah. El día de hoy me voy a dedicar a darles un bonito tour por la basura que se hace llamar mi cuarto. Entonces, vamos a empezar. Bueno, como todo buen metalero, debo tener pósters, entonces, ustedes ya los han visto. Aquí hay pósters, 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 pósters. Para los que les queda muy lejos la pared y no alcanzan a ver qué más hay, hay audífonos descompuestos. Más audífonos descompuestos ahí arriba, esos chirris. Es un dibujito que me hizo una amiga hace bastantes años. O otro dibujito que hizo un buen amigo hace poquito, aquel improvisado, que me quedó como bien bizarro, pero me gustó como quedó y ahí lo puse. Una radiografía que planeo convertir en lámpara, pero aún no la he convertido. Aquí atrás tengo una foto mía que me tomó una amiga para un proyecto de foto que tenía. Y bueno, así ya la conocen de la bandera de México y yo el suporte. De este lado tenemos un póster de Mudbane escondido, ahí atrás de esta luz negra que luego la uso para cuando estoy solo y me cierro aquí en mi cuarto, pues ahí, para loquear un rato. Una tortuga ninja que desde niña siempre fui bien fan de las tortugas ninja. Y esta tortuga como que siempre se me hizo que tenía una jeta del ojo y por eso la guardé. Está muy chida. También tengo gafetes aquí del primer toquín que organicé en mi vida. Salió bastante chido, la verdad. Me gustó mucho. Fue ahí en el difunto Piraña. Estuvo bastante chido. Un colíge de una amiga que se llama acá, que aún lo conservo, que tiene una historia cagada ese colíge. También tenemos más gafetes del Expo Soundcheck. Otro del Expo Soundcheck. Este no sé por qué no me lo dieron impreso, pero pues bueno, ahí ya lo escribí. Más gafetes de las personas que no llegaron al toquín, gracias. Factor Radio. Unas conchitas de mar que me regaló una amiga hace bastantes años. Y una flor negra aquí también seca que... Bastante bonito detalle de esta amiga. Unas vendas ensangrentadas de cuando tengo sexo muy cabrón y me amarran a la cabecera. Pues la verdad es que, pues, se acaba bastante fuerte. Y pues aquí las guardo, ¿no? Para tenerlas a la mano cuando se preste la ocasión. Un chingo de curiosidades. Un reloj, un fruta CD, un disco duro que no es mío, pero no sé por qué sigue aquí. Más audífonos, pero estos sí sirven. Desarmadores, cajas, basura, basura y mamadas. Más posters y aquí en estos posters tenemos colgados unos llaveros. Ahí hay muchos llaveros por mi cuarto, no me pregunten por qué. Una cartera bastante mero. Antaña, una bicicletita de BMX. Un anillo que también me regaló un buen amigo hace bastante tiempo. Ahí sí he perdado para no perderlo. Este collar lo tengo, me lo regalaron hace bastante tiempo, pero lo conservo con mucho cariño, ya que se me trae muchos recuerdos bastante chidos. Una pequeña guitarrita de plata con su cadenita. Muchos discos, varios originales, varios piratas. No les voy a mentir para que les miento. Acá hay más todavía. Antes eran muchos más, pero a lo largo de los años he perdido varios discos. Aquí un pequeño híguito con el culo al aire. Miren la cara que tiene este cabrón nada más. ¿Qué? Hola, ¿qué hace? ¿Teniendo el culo al aire o qué hace? Una cancilla de Batman de hace ya bastantes años, de cerámica. Un chingo de pendejadas entre basura, comida, encendedores, filas de PSP que sirven para hacer cosas que no deberían hacer. Piezas para labio, oreja, perfumes, cremas para peinar. Un arbolito de navidad, mira nada más. ¿Cuánto espíritu navideño en el cuarto del Destroyer? También tengo esta cosita que es como un reloj que ya no tiene pilas. Mira, cronómetro y así. Y venía con unos dulcecitos que no sé si los conozcan los Warheads. Saben bastante duros. Pero bueno, se convirtió en una cancilla de centavos. Aquí guardo todos los centavitos que luego quedan en mis pantalones y eso. Unos botes aquí que el contenido es clasificado. También de este y de este. Muchas cositas más. Chingo de desmadre, basura. Boletos de conciertos. Espero que ya se los había enseñado en un video anterior. Ahí hay varios. Una fotito con Adalú. Que hace ya bastante tiempo. Otro disco que ayer justamente estaba viendo el DVD que trae este disco. No sé por qué se me antojó. Lo bueno. Más discos, más discos. Películas piratas, ya saben. Apoyando al mexicano. Más fotos. Nos ponían una foto del Bobo y mía de hace ya bastantes añitos. Aquí abajo tengo muchos DVDs de música entre películas también. Y series como Sinvader's Sin, que es mi caricatura favorita. Deftones, Apocalíptica. O sea, tengo varios DVDs. Pomos. Claro que sí, no pueden faltar los pomos. Pomos, cajas, basura, más basura. El baúl de los recuerdos, que no lo voy a abrir. No quiero que vean las cosas que tengo ahí. Cajas de celulares. No me pregunten por qué siempre compro celulares Nokia. Pero me gustan mucho, 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 mucho. Esta es una caja donde guardo cables y cosas así electrónicos. Un chingo de revistas y libros que están aquí atrás. De metal, videojuegos y chingaderas así. Fotos, muchas fotos. Tengo muchas fotos viejas. Ese fue el primer celular que tuve con cámara. Y desde que saqué ese teléfono, sigo trayendo el mismo número hasta la fecha. ¡A huevo! Dije que nunca lo iba a perder. Y no, lo he perdido. Un álbum de fotos también aquí. Como les digo, tengo muchas fotos, muchos recuerdos ahí. Que no les voy a enseñar a detalle. Una parchita de gimador que me encantó. Gimador, patrocíname con una chingada. Patrocíname, consumo mucho esta chingadera. De hecho, todavía tengo un sorbo ahí, mira. Un cuaderno apautado de cuando iba a la escuela. Llega un niño de bien. Acá, en este mueblecillo de acá, tengo mucha más basura. Un joyacillo, una tarjeta de DJ Marín. Guácala. La canela que usé para el reto de la canela. Que sigue aquí, no sé por qué. Jijos, no la he movido. Pero bueno. Aquí sigue un talco. Mierdas, mamadas, ligas. No sé, muchas, muchas estupideces tengo ahora. Aquí abajo tengo como libros viejos y cosas así, miren. El zorrito abandonado. Pobrecito de mi vida y de mi amor. Un diccionario de hace puteo de años, miren. Un fan true de Dragon Ball, eh. Para que luego no digan que yo y que no sé qué. Más un catálogo. Este catálogo no sé por qué mierda lo tengo aquí, pero... Pues aquí lo tengo por si se ofrece. Cuadernos, cuadernos, mamadas. Quizá el único libro que he leído por gusto propio, este. Es una autobiografía de HR Heer. Me gusta bastante. Es el único libro que he comprado, neta, con mi dinero. La neta. No les voy a mentir. Y este, pues me lo regaló nada más y nada menos que el señor Alejandro López Matus. Que me lo regaló el día de mi cumpleaños. Como pueden ver aquí, el 29 de octubre de 2010. Con mucho cariño. A mis amigos del gallo verde. Está chido, la neta, eh. Si pueden, ármenlo. Está bastante buena onda. Pasando a otra sección del cuarto. Tenemos aquí donde pasa la magia del blog. La computadora. Unos lentecillos 3D que me vinieron con un desodorante. La verdad los uso bastante. Porque luego suben unas fotos bien locochonas a Face. Tumblr y todo eso. Y pues con esto las veo y se ve bastante chido. Este fue un souvenir que me trajo mi jefecita santa. En un viaje que hizo a Miami. Me dijo, lo vi como muy locochón. Y dije, le va a gustar a mi niño. Y pues sí, sí me gustó. Está bastante chido, pero bueno. Bueno, no apoyo que hagan este tipo de cosas con los animales para hacer souvenirs. Pero bueno. Pues ya está muerto y aquí está. Aquí están mis nenas estacionadas. Un ratito. Mis guitarras. Me falta una, por cierto, ahí el que la tiene ya, pásenmela por favor. Un regalo de cumpleaños que me hicieron hace como cuatro años. De la casa de los mil cuerpos, el buen Otis. No lo he querido abrir. Bueno, me ha dado muchas ganas así de abrirlo ya, pero no sé, no quiero. Pero está bastante chido, me gusta mucho. Y pues bueno, también me trae aquí una tarjetita. Que sé cuando está en la cárcel. Bueno, es como más como Devil's Reject, pero ahí está. Y para concluir este bonito tour, pues bueno, esta es la vista que tengo desde mi cuarto. Es el parque que está enfrente de mi casa. Un balconcito, aquí donde salgo a fumar cigarro, a echar una chela de vez en cuando. Muy de vez en cuando, pero casi nunca estoy aquí, pero bueno. Pues eso es mi cuarto. Y pues chido gente, toda la gente que se quedó a ver este video y a ver toda la basura que tengo aquí en mi cuarto. Porque la verdad es mucha basura y está muy sucio. La verdad es que no limpio muy seguido mi cuarto. Y no es por mal hábitat, porque casi nunca estoy en mi casa. Pero algún día limpiaré todo lo que tengo aquí. Algún día. Antes de irme quiero invitarlos a un lugar muy chingón que está aquí en el Distrito Federal que se llama Mutem. Este lugar es un museo y es un museo sobre tequila y mezcal. Está ubicado en la plaza de Garibaldi. Para que todos caigan, y pues bueno, obviamente, es un museo de tequila y mezcal, tiene que haber una cantina. Obvio, güey. Pues caigan en la jarra de chela, de barril, está en 100 pesitos. Hay pomos desde 600 baros. Y la entrada al museo está en 50 pesitos. Y si tienes credencial de estudiante, pues te cuesta 30 pesitos. O si ya estás muy viejo y tienes credencial del incendio, también te cuesta 30 pesitos. Por aquí les estaré dejando el Twitter de Mutem y en la descripción está el Facebook y todo eso. Regálenles un like, un follow y pues díganle que van de parte mía para que nos regalen unas cortesías y los puede invitar a todos ustedes a dar el rol al Mutem. A ver qué pedo. Chido porque vas a ver este video aquí del canal del Destroyer un poquito diferente. Ya que he visto que Bios hacen esto de enseñar sus cuartos y mi cuarto tiene muchas curiosidades. Algún día lo haré con más detalle, más a fondo. Por el momento, pues esto ha sido todo y bueno chicos. A carajo, yo me voy.